DMG, mierda oscura desde remedio de calar Repesado y re oscuro corte Shanifield Cenebrosa es la manera en que quemamos huir Sale a oscura la sustancia medio Silent Hill Y este Peter está vendido para Halloween Tengo mis traficas rimas dentro de my head Mientras sienta la barrera entre este show and pain No estamos en media pero empecé a correr Y ando con un amor trito que te hacen doler No abriría esta cajita yo que voy a perder Es que no se sienta teniendo lo que hay que tener No abriría esta cajita, po fíjate che Y empiezo a correr Repesado y re oscuro corte Shanifield Tenebrosa es la manera en que quemamos huir everyone go road ches, echt, ¡y gramos, quemamos huir! Ojo rojo, una locura que no tiene fin De la vida en Instagram, adentro de my head, my head, my head Que trascienda la barrera, el stress le yo rompe el nombre Era más de uno a mi cabeza, un par, ya lo maté Pero quedan uno, cuando igual se llama, acostumbré Tiene que ser Mierda pura de terremelo de calar